Normalmente cuando pasa un tiempo sin subir vídeos, como ha sido este, vuelvo y lo primero que hago es gritar ¡He volvido! Porque me hace gracia decirlo así, mal, no sé, soy... Tengo... Yo mismo me hago mucha gracia, a veces con tonterías que no tienen ninguna gracia, ¿no? Pero no quiero hacerlo porque luego la gente no pilla la ironía y a mí me duele Claro que sé que no se dice volvido, sé que se dice... ¡Eh, vueltense! En fin, que este fin de... ¡Ahem! En fin, que este fin de semana ha estado desconectado, ¿vale? De... De... Del mundo real, podríamos decir... No, del mundo real no, es que he estado en Portugal ¿Vale? He estado en Lisboa, que es un sitio muy bonito, si no habéis ido os lo recomiendo Y... Vengo falando portugués a... A... A nivel bastante... Altiño, o sea, tengo un nivel de portugués ahora mismo Eh... Del carallo En serio, yo iba por Portugal, a lo mejor íbamos por la carretera y... Y veía unos patos y decía O carretera dos paticos, ¿no? Y... O sea, un dominio... Un dominio del idioma espectacular Pero para que os hagáis una idea de que si algún día convocan unos Nobel de inteligencia, no me van a nominar, ¿vale? Hay una palabra que tú, yo y todos sabemos en portugués Que es que gracias, lo que es decir gracias, se dice obligado, ¿vale? Creo que eso lo sabemos todos, o sea, todos, todos Eh... Más o menos creo que es la única palabra del portugués que se conoce en todo el mundo Yo también, ¿vale? Pues cuando un camarero me... Me traía la cuenta o me traía el plato de... Lo que fuera, tal, lo que fuera En fin, el típico trato con... Con un camarero, con las personas del hotel o con lo que fuera En vez de decir obligado, que es la palabra que se tiene que decir A mí, inconscientemente, porque no lo hacía posta Les dije moltes gracias Pero en catalán, o sea... A todos O sea, todo el fin de semana diciendo O carretera dos paticos O catedrale, o sea... Inventándome el portugués, tal Y cuando tengo que usar la única palabra que me sé Les dije moltes gracias Pero además con acento como si fuera yo de Badalona O sea, con un catalán de Toledo, ¿vale? O sea, fíjate el panorama Pero bueno, eso ha sido mi fin de semana Y bueno, yendo al tema del vídeo, ¿vale? Porque yo imagino, si alguien es nuevo en el canal Cada vez que entre una persona nueva a ver estas cosas Dirá, ¿y esta persona por qué tiene esta cantidad de suscriptores? Si es tontísima, pues yo tampoco me lo explico El otro día habló Helmut Marco Que normalmente cada vez que habla Helmut Marco Eh... Sube el pan, ¿vale? Es una persona de estas como Villeneuve Pero bueno, no, lo de Villeneuve es de otro sentido, ¿vale? O sea, Villeneuve cada vez que abre la boca Los mercados se empiezan a temblar O sea, no tiene nada que ver El con los mercados Pero por si acaso La bolsa de Madrid y la de Tokio Empiezan a hacer Uy, que se tiembla esto y se viene abajo Ha comentado que no se plantea ¿Vale? Para Red Bull Para el equipo Red Bull Eh... Volver a contar con pilotos Que ya no estén en la... En la Fórmula 1, ¿no? O sea, que no cuenta básicamente Ni con Bernier ni con Buemi Que eran los dos nombres Que podían sonar como posibles Regresos a la... Familia Toro Rosso A la familia Red Bull No, la familia Toro Rosso ya ni existe Ahora es Alfa Tauri No lo voy a llamar Alfa Tauri Seguramente hasta agosto Y veremos, ¿no? Pero bueno, eh... Que básicamente ha dicho Que no les interesa Que no le interesan estos... Estos pilotos Que son muy buenos Que se alegra mucho por ellos Que estén ganando cosas Pero que han decidido apostar Por otras categorías Otros proyectos No, Helmut No han decidido ellos Lo decidiste tú, ¿vale? O sea, lo decidiste tú Sacándolos del equipo, ¿no? Ellos no... No debutaron en Fórmula 1 diciendo O sea, Verje y Buemi No debutaron en Fórmula 1 diciendo Mi sueño es ganar la Fórmula, ¿eh? No, amigo Los empujaste tú ahí Pero bueno, que no pasa nada No voy a criticarte por eso Pero básicamente ha dicho Que ellos han encontrado Otras categorías del automovilismo Donde destacar y tal Que se alegra Pero que a día de hoy Si volvieran Serían prácticamente como rookies ¿Vale? Por... Aunque solo fuera Por el tema de los neumáticos Y es verdad Que cuesta mucho adaptarse y tal Y aquí tiene razón O sea, no... No voy a comentar esto No se lo voy a criticar Porque tiene razón Creo que la Fórmula 1 De cuando corrían Verje y Buemi Que no fue hace tanto Fue hace 5 o 6 años Eh... A la... A comparar con la Fórmula actual Es que han cambiado Muchísimas cosas Son prácticamente rookies Lo vimos con Kubica Kubica este año Fue prácticamente un rookie ¿Vale? En Williams O sea, más allá de sus problemas Con el brazo ¿Vale? Que los tendrá Creo que el problema de Kubica Era que llevaba tanto tiempo Sin competir en Fórmula 1 Ni en... Ni en Fórmula 2 Ni en Fórmula 3 Algo que le fuera acomodando A lo que es la Fórmula actual Que era un rookie Prácticamente un rookie Pero bueno Que la verdad que Germán Marco Esta vez ha dicho cosas Que tienen todas sentido ¿No? Al principio dice Al principio el equipo junior Tengo aquí apuntado ¿Vale? Las cosas Ya sabéis que yo Memorizar no se me da bien El equipo junior Era una especie de apoyo Porque todos saben Lo caro que es automovilismo Y el propietario de Red Bull Dietrich Machisch Machisch Se dice Mateshitz Pero yo lo voy a pronunciar Como si fuera austriaco Mateshitz Dijo que queríamos darle Una oportunidad Bueno, ¿Está bien? Y luego está una parte Que es muy importante Y es en la cual Voy a enfocar el vídeo ¿Vale? Porque no voy a hablar tanto De la noticia De comentarla como tal Porque ya lo he hecho Podríamos decir O sea, y esto no llega A 10 minutos ni de coña Así que con esta frase Que voy a decir ahora Que ha dicho él Es por donde voy a desarrollar el vídeo Ha dicho que no puede entender Estos puntos de crítica ¿Vale? No puede entender las críticas Porque financiamos a los pilotos Durante una o dos temporadas completas Cosa que es cierto Y que sin estos fondos Nunca habían entrado en esta situación Cosa que también es cierta Y si no son suficientemente buenos Para la Fórmula 1 Que solo hay 20 pilotos Y sabemos que de estos 20 No todos solo No están Perdón No están solo todos Por sus habilidades Y esta es la clave En Fórmula 1 No están los 20 mejores pilotos Del mundo Del motorsport ¿Vale? Deberían estarlo Pero no lo están Hay una cantidad de pilotos Que son muy buenos Y que deben estar ahí Y que están ahí Por su talento Y otros que están Por el dinero ¿Vale? Simplemente por dinero Vease el Ancestral Vease Nicolás Latifi Y otros que Mereciéndose estar en Fórmula 1 Por supuesto Porque eso no se lo discute nadie Están en asientos mejores De lo que deberían estar Por ejemplo Valtteri Bottas en Mercedes Es un piloto que está ahí No tanto por dinero O por más o menos dinero Sino porque Mercedes quiere un piloto Que no haga sombra Es un piloto estrella Y por eso tiene a Valtteri Bottas Y probablemente igual A día de hoy podemos decir Lo mismo de Red Bull Con Albon al lado de Verstappen ¿No? Hablando de la propia familia Red Bull Y luego hay mil factores más ¿Vale? Por las cuales un piloto Está en un equipo Y no en otro y tal Pero bueno Básicamente las tres principales Son estas O por conveniencia del equipo Que quiere claramente Un piloto 1 Y un piloto 2 O por pasta O por talento ¿Vale? Son las tres variables Más grandes Del mundo de la Fórmula 1 Y ahora vamos a lo que sería El tema del vídeo Entonces ¿El programa de jóvenes pilotos De Red Bull Es malo? ¿Es bueno? ¿Está fabricado por el demonio? A mí personalmente Y yo lo he criticado bastante Y he criticado algunos movimientos Que los hay Y muy criticables Creo Que es bueno O sea vamos a ver Actualmente en Fórmula 1 Hay aparte de Verstappen Albon Kiviat Y Gasly Obviamente Que son los dos pilotos de Red Bull Y los dos pilotos de Torero Alfa Tauri Están Daniel Ricciardo Sebastián Vettel Un cuatro veces campeón del mundo Y Carlos Sainz ¿Vale? Ahora mismo Un piloto que tiene un podio Por lo menos No es el que más palmares tiene Desde luego Pero ahí está el tío Todos ¿Vale? Menos Albon Hasta día de hoy Tienen al menos un podio En Fórmula 1 Y representan 7 de 20 pilotos De la parrilla actual Han pasado por Red Bull Esto no lo puede decir Ningún otro equipo ¿Vale? He estado mirando Y Ferrari tiene A Leclerc A Giovinacci Y si quieres Contamos a Chico Pérez Que pasó por la Ferrari Driver Academy Hace 200 años Pero O sea Fijaos Y es Ferrari O sea Esto de la cantera De jóvenes pilotos Lo inventó Entre comillas Red Bull Y ¿Qué queréis que os diga? Ha dado un resultado excelente Y sí es cruel A veces es cruel Pero es que la Fórmula 1 Es cruel ¿Vale? La Fórmula 1 No es un osito de gominolas Que le puedas pegar a un bocado Y digas Joder que bien sabe No la Fórmula 1 Te puede sonreír O no Es así Por ejemplo Con Kibiat En 2016 Yo en su momento Que ya hacía vídeos Lo que pasa es que De una forma menos profesional Que ahora Que esto da gusto Que esto parece La relación de la CNN Yo ese año dije No lo que le está diciendo Kibiat es muy injusto O sea No ha hecho nada Para merecerse este descenso ¿No? Y Y prácticamente Dinamitar su Subproyección Como Como futuro campeón del mundo ¿Quién sabe lo que hubiera sido de Kibiat? Pero también entiendo Que si tenías debajo A un piloto con aspiraciones Y lo está haciendo muy bien Como Max Verstappen Pues tenías que apostar por él Y obviamente a Ricciardo No lo ibas a bajar Porque era el mejor de los dos Entonces Es cruel Pero cuando llegas A un nivel de excelencia Muy alto Son los mínimos detalles Los que te hacen estar aquí O aquí ¿No? Y Red Bull Ya que invierte en pilotos Desde su cantera Pilotos que probablemente De ninguna otra manera Podrían llegar a Fórmula 1 Porque es verdad Que a lo mejor pilotos Como Max Verstappen Que es hijo de piloto O Carlos Sainz Que es hijo de piloto Podrían haber llegado a Fórmula 1 Por otros caminos ¿No? Creo que no hubieran tenido Mucha dificultad Pero pilotos quizá Como Ricciardo Que no se conoce Que tenga una gran fortuna detrás No lo sé Aquí hablo desde el desconocimiento A lo mejor la tiene No lo sé O pilotos como Como Kibiat O como Bueno Kibiat tiene ahí Los rollos estos De los deportistas rusos Que siempre tienen apoyo Pero pilotos como Albon ¿Vale? Albon Si no es por Red Bull Que este año le rescata ¿Vale? Que ya le habían expulsado Del equipo y ahora volvió No tendrían oportunidad De estar en Fórmula 1 De ninguna otra manera Porque no tienen el presupuesto Suficiente como para entrar Entonces Muy pocos equipos Son capaces de dar Estas oportunidades Y de crear un equipo En Fórmula 1 Solo para este tipo de pilotos ¿Vale? Entonces Es muy fácil criticar Es muy fácil decir Joder Que crueles han sido con Kibiat Que crueles han sido con Con Gasly Que la han bajado Y tal Si Pero Están en Fórmula 1 Y si algún día Deciden darles La patada definitiva Como hicieron con Kibiat Hace un par de años Pues tienen otras puertas De otros equipos abiertas ¿Vale? Kibiat terminó De tercer piloto En Ferrari Que Bueno si No es piloto titular Pero ya estabas ahí En la órbita Y bueno Albon iba a correr En Fórmula E Por ejemplo ¿No? Después de haber estado En el programa De jóvenes pilotos Lo que pasa es que Creo que ya el último año De Fórmula 2 De Albon No era par del programa De Red Bull Ya lo habían Ya lo habían echado No lo sé Entonces al fin y al cabo Las inversiones Son un negocio ¿Vale? O sea Red Bull no invierte En estos pilotos Porque sea una ONG Que se dedique a financiar Carreras de pilotos Bueno ellos quieren Dinero de vuelta ¿Vale? Y rendimiento deportivo Y puede que aunque Seas un piloto Con potencial Para ganar carreras No sea suficiente Porque hay otro Que tiene potencial Para ganar mundiales O sea No sé yo Creo que por la oportunidad Que te dan De estar en Fórmula 1 Si merece la pena Y no digo que el programa De jóvenes pilotos De Red Bull sea perfecto Porque no lo es Está muy lejos ¿Vale? De la perfección Y ha cometido fallos Importantes Para mí Uno de ellos Pues hace poco El no contar con Carlos Sainz Para este año De segundo piloto De Max Verstappen Porque era evidente Que estaba más formado Como piloto Que Pierre Gasly ¿Vale? Y creo que fue Un ataque de orgullo De Ejel Mutumarco Que ya en otras declaraciones Dijo que bueno Que Carlos Sainz Es bueno Pero no es Verstappen Y que Carlos Sainz Y su padre ¿Vale? También Carlos Sainz Se creían mejores Que Toro Rosso ¿No? Y no es que se creían mejores Que Ejel Mutumarco Es que era mejor ¿Vale? O sea Carlos Sainz Era ya mejor Que Toro Rosso Claro que le dista La oportunidad de formarse Y tal Pero llega un momento Que tenía unas aspiraciones Deportivas Más allá de correr En tu equipo filial Y es normal O sea No Y no lo digo de verdad No lo digo porque Carlos Sainz Es español y tal Porque yo creo que Carlos Sainz es un muy 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 buen piloto Pero no es un Verstappen Estoy de acuerdo con eso ¿Vale? Aunque este año me ha sorprendido mucho Y el año que viene Pega otro salto de calidad No lo sé Pero a día de hoy Me cuesta ver a Carlos Sainz Como con el potencial De más Verstappen Creo que no le tiene Es muy muy bueno Pero no lo tiene Estoy de acuerdo Pero Albon tampoco ¿Vale? Albon tampoco Y Gasly menos Así que Creo que esto fue un fallo Pero bueno Aún así Entiendo que ellos quieran apostar Por los pilotos Que les han sido fieles ¿No? De alguna manera A su marca Pero yo si fuera Helmut Marko No cerraría las puertas De esa manera Porque hace un par de años Tuvieron que llamar a Brendan Harley Que ya estaba en el WEC Y que hacía Seis años Que se había desvinculado Del programa de Red Bull Me he inventado la cifra No sé si fueron seis años O lo que había pasado ¿No? Pero había pasado mucho tiempo Desde que era parte Del programa de Jóvenes Pilotos De Red Bull No lo sé Creo que tienen bastantes Programas por delante Este programa De Jóvenes Pilotos Que ha creado escuela ¿Vale? Ahora Ferrari ha apostado Más en serio Por el suyo Y Mercedes también Y luego está Renault Con su Renault No Renault es post Academy que se llama La de Renault Que tiene a Wanyuzu A Lungar Ha subido ahora a Formula 2 Bueno tienen varios pilotitos Y a ver Y a ver Yo a la de Red Bull Le veo problemas de futuro ¿Vale? No tanto con el equipo principal Con Red Bull Porque creo que con Verstappen Ya tienen referente Para la próxima década Prácticamente sin ningún problema Y que el tema Del compañero de Verstappen Pues irán poniendo Al que mejor esté Del filial y ya está Y ahora mismo Albon Parece que se ha sentado un poquito Pero donde veo el problema Es con Toro Rosso Que creo que va a perder Poco a poco Su razón de ser Porque al final Esto de sacar pilotos De la cantera Constantemente Llega un momento Que se acaban ¿Vale? Llega un momento Que se acaban Y el problema de Toro Rosso Es que no es un equipo Es un equipo oficial Si vamos a ver Todos son oficiales ¿No? Pero no es un equipo Donde un piloto Quiera estar más de 2 o 3 años Es un equipo de formación ¿Vale? Es una filial Funciona como Como eso Como una escudería B Y es un equipo En el que Si Te da la oportunidad De estar en Fórmula 1 Pero ningún piloto Quiere pasar más de 2 o 3 años Kibiet ya va a ir a por el tercero Me parece completo Si sumamos tiempo Probablemente llega hasta 4 Y está muy de vuelta ¿Vale? Está muy de vuelta Y Red Bull le ha dejado claro Que no le quiere O sea A ver No que no le quiere Porque si no Ya habría echado directamente Pero que está Porque no hay otra cosa Y que es un parche ¿No? Creo que quedó claro Con el ascenso de Albon A Red Bull este año En lugar de De él Que ya sabía Lo que era estar en En Red Bull Y luego está Gasly Que está reencontrándose Con su mejor versión Igual le puede venir Hasta muy bien Para su carrera deportiva Esta vuelta Toro Rosso Que de hecho Se lo está viniendo Pero que seguramente Cuando acabe esta temporada Él querrá aspirar a más Y si no puede en Red Bull Buscará una salida Y el problema Es que en Formula 2 A día de hoy Está Creo De la cantera de Red Bull Luego hay pilotos Que a lo mejor Están medio relacionados Por lo que sea Y no te enteras Pero creo que La próxima Esperanza Del equipo austriaco Es Yuri Vips Que es muy buen piloto ¿Vale? Es muy buen piloto Yo lo he visto de vez en cuando En Formula 3 Pero a lo mejor No sale un potencial campeón Del mundo Que es lo que está viendo aquí Helmut Mark Entonces creo que Toro Rosso Alfa Tauri Está destinado Progresivamente a desaparecer Que al final Red Bull Decirá por tener Su equipo principal Con dos pilotos Que buscará Ceder a sus jóvenes talentos A otros equipos De la Formula 1 Y ya está Que les podrían venir bien Y ya ¿Vale? Y Toro Rosso Con los años Alfa Tauri Y tal Desaparecerá Y lo comprará Otro equipo ¿Quién? Quizá Honda No lo sé Honda yo creo que Tiene ganas Ya está coqueteando Con tener un equipo propio En Formula 1 Y que mejor que Toro Rosso ¿No? Que es un equipo Que yo creo que de verdad En poco tiempo Si no aparecen Dos o tres perlitas En la cantera En los próximos años Va a terminar Desapareciendo ¿No? Porque su razón de ser Que es la de formar pilotos Para el primer equipo La está perdiendo Ahora mismo hay Un piloto Que ya está Dos pilotos Que ya han estado En Red Bull Y que han sido Bajados de Red Bull O sea No están formando A nuevos pilotos ¿No? Ni Kvyat Kvyat Yo creo que ni de broma Vuelve a Red Bull Y Gasly Creo que le han cerrado Mucho la puerta también No lo sé Entonces esta es mi opinión ¿Vale? Sobre el programa Juegos pilotos de Red Bull Es un sitio complicado Pero que a la vez Te da la oportunidad De llegar a Formula 1 ¿No? Y creo que eso Muy pocos equipos Muy pocas estructuras Apoyan tanto a sus pilotos Para llegar a Formula 1 Como Red Bull Luego es verdad Que en Formula 1 Igual son más crueles Que otras No te lo niego Pero es que teniendo en cuenta En la cantidad de pilotos Que invierten Es lógico Que tengan que ser Muy, muy, muy selectivos Con Con quien respaldar Al final de Por completo En su En su carrera deportiva No lo sé Yo Creo que Hacen falta Más programas De jóvenes pilotos Como el de Red Bull Creo que es bueno Para la Formula 1 Y a pesar de esta crueldad Que puede tener a veces Yo si fuera piloto Y tuviera ahora mismo Yo imagínate que yo tuviera 12 años Ojalá Con 12 años Yo estaba ahora mismo Jugando la Wii al Mario Kart Creo Como un loco Como ahora Solo que ahora lo hago en la Switch Básicamente mi vida No ha cambiado nada En los últimos 15 años Madre mía Yo Si tuviera las ofertas ¿Vale? Apostaría por la cantera de Red Bull Yo entraría en la cantera de Red Bull No sé Claro que luego se quedan muchos Por el camino Y no se sabe nada de ellos Por supuesto Y algunos llegan a Formula 1 Y su carrera deportiva Se ve truncada Por culpa de estas políticas Pero están 7 pilotos de venta actuales En la Formula 1 Y otros como Bernier o Buemi Ganando en Formula E Y en el WEC ¿Vale? Y más pilotos por ahí ¿Vale? Burde en IndyCar Un montón de pilotos Por ahí sueltos ¿Vale? O sea que Es una cantera formativa de pilotos Muy buena Y una bendición Para el motoresport ¿Qué queréis que os diga? Yo prefiero pilotos de cantera ¿Vale? Que se apuesta por ellos Por el talento Que pilotos de cartera ¿Vale? Como Como la Tifi Por ejemplo Es que no me gusta la Tifi Ojalá Ojalá Igual este año Lo revienta la Tifi a Russell Y ahí Me hago Presidente de la peña de fans de la Tifi Pero no lo veo En fin Hasta aquí Lo que yo quería decir De Red Bull Y de su cantera Y tal Vamos a ver si pillamos constancia Con los vídeos Que últimamente hay Menos constancia aquí Que en In Constantinopla Que es la ciudad antagonista De Constantinopla Que ya no existe En su día existió Fue muy grande Ya no Ahora es Estambul Y Relección histórica Por si no te lo sabías Pum, para ti Para siempre Guárdatela En el cocón Y eso os dejo en la cajita de comentarios ¿Vale? Los likes Para que le deis like Y apoyéis el vídeo Yo me pongo muy feliz El link de referido De Instant Gaming Por si queréis comprar Videojueguitos de PC Que eso me viene muy bien Porque bueno Me lleva algo de dinero No mucho Pero un poquito de dinero Nunca viene mal Y atentos al canal ¿Vale? Porque esta semana Quiero ya lanzar por fin La puta membresía Que llevo dándole vueltas Semanas Y quiero hacerlo bien ¿Vale? Porque sale un paso muy importante Y quiero hacerlo bien Voy a intentar que esté esta semana No os lo prometo ¿Vale? Pero lo voy a intentar Si está todo O sea me falta hacer los dos vídeos De anunciándolo bien Y ya está Pero me falta dar ese pasito Lo daré No os preocupéis que lo daré O sea me falta